Regidores del Ayuntamiento desconocen el trabajo de remodelación que se está llevando a cabo en el Centro de Control Animal, donde se está trabajando desde hace varias semanas, sin que hasta el momento los regidores tengan conocimiento de estos trabajos, aún y cuando ya han solicitado a la Secretaria General del Ayuntamiento una explicación al respecto. Un conocimiento al 100% del T de la construcción no se tiene. Sí es evidente que se está trabajando en una mejora. Te comento que hace ya algunas semanas la presidenta de la Comisión de Salud, la regidora María Fernanda Vargas y tu servidor, nos apersonamos al Centro de Control Animal y obviamente por fuera pudimos observar que se está trabajando en ello. Esto es porque cuando se instaló el Comité de Bienestar Animal, se nos hizo de nuestro conocimiento que se estaba trabajando en una mejora. Pues obviamente yo siempre he sido la idea de no quedarme siempre con una versión. Hay que apersonarse y hay que ver, hay que asegurarse de que se estén haciendo bien las cosas. No quisimos entrar porque la verdad es que no se tenía un permiso, no queríamos obstaculizar ninguna labor. Sin embargo, por fuera pudimos observar que se está trabajando. Se hizo la solicitud para que se nos hiciera llegar el proyecto tal cual. En lo personal a mí no me ha llegado, pero con certeza no tenemos una seguridad de qué es lo que realmente se está haciendo. Se nos platicó de que el área de los separos, de que el área donde están las mascotitas hay que rescatan, de que están mejorando los edificios, pero tal cual el proyecto no se tiene. Quiero esperar y quiero pensar que va a ser un resultado positivo y un beneficio, quiero esperar eso. Sin embargo, no podría darte más información que esa, que es la que tengo. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Landy Vera.